de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar hola 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 qué tal cómo sale gente capítulo número 7 ya de la buena de yuki la verdad es innegable que se está comiendo las escenas no es como en algún momento sabes de hecho han introducido una nueva chica es como no hay demasiadas chicas carismáticas y que no tienen que contar sus motivos y tal no es como va a faltar muchos capítulos se van a quedar cortos un poco vamos esa es la sensación que tengo capítulo 7 let's go y cuál es el rollo de ésta voy a parar gote de ver sí voy a parar gote de ver sí y voy a parar gote de ver sí y voy a parar gote de ver sí y y y y y y vamos vamos pero vamos pero vamos a ver que lo de que sean medio nobles o medio ricos no es broma o sea realmente hay hay billetudos en todo esto o sea esta es una criada que le asignaron cuando era un niño y han crecido juntos y tal no imagino algún rollo de esos ok a ver eso puede no ser todo lo malo que no ah vale está asignado la hermana entonces sangría junto todos los tres pues bueno y 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 Claro, si son como medio nobles El hecho de que Todo quede en casa Ni siquiera les parecería tan mal Toda esta gente están todo el rato Follando entre hermanos, primos y padres Para que la sangre se mantenga pura Ay, qué rica está la cola De verdad, cuando se caló Y siento algo por ella Las dos cosas Down Esta es prácticamente como una Medio hermana, ¿no? Con el hecho de que se han criado todos Como familia casi, ¿no? Aunque ella tenga este estatus de criada Ya sea You're right De verdad I'm lost no entiendo eso de las idols literalmente su hermana la que le gusta a la otra la criada todas todas son estereotipos de idols mhm mhm ¿Qué? ¿Marsa tiene novio? O es una traducción mala. Espérate. Ah, no, eso es la excusa, coño. Es lo que dice ella para que los chicos la dejen en paz. Pero usted debería saber que eso es mentira, ¿no? Bueno, tampoco se conocen tanto en la actualidad, digo. Por supuesto. Esto. Nadie ha visto que estaba de pie durante 40 segundos. Voy a quedarme aquí hasta que digan algo comprometido e iré y pondré mala cara. Ah, no, 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 no. Es increíble. No, 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 no te vas a pasar por el otro lado da igual o sea que lo de que se comporte como una niña rica es real perdón su agresividad envió ondas de choque a mi útero de repente Yuki viéndose superada en locura con una sola frase bueno bueno ya se verá y y y y y y y coño me ha asustado digo donde va y Gracias. No tiene posibilidad. Gracias. 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 de la mano. Ahora mismo está en la escena todas las chicas, ¿no? ¿O falta alguna? ¿Son cinco o cuatro? O sea, quitando esta, ¿no? Digo, todos los que son del interés romántico del prota son esas cuatro nomás, ¿no? ¿No? Siempre tiene cara de estoy feliz de la vida. ¿No? ¿No? Eran ninjas. Oh, hay un salto general nacional. Ok. Se criaron. Se criaron de niñas. Suena un poco a que se ha quedado con el segundo plato, ¿no? Oh, es un salto general. Es porque instintivamente sabe que el mayor peligro es ella. Sí, es su forma de divertirse. Mira cómo se lo lleva. ¿Cómo se lo lleva? Cada una cosa distinta. Se ha sorprendido porque ha memorizado cinco cosas. Gracias. 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 Esto es una especie de estrategia como para ponerlos en el punto de mira. O sea. Claro. Porque ha salido un poco de la nada. ¿Eh? Es una estrategia de yuki a lo mejor. O vendetta ¿no? Algún tipo de vendetta por la otra vez. Imagino. Quería. Claro. Ella quería ganar a los dos juntos. Porque perdió contra ellos dos. Será algo así ¿no? Quería ganarla a los dos y ahora se han separado. Claro. No puede tener su revancha. Será algo así. Bueno. A ver si hay esta cover. Yo creo que no voy a saber ninguna cover de aquí a que termine. No. 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 sin letra Gracias ¿Puedo hacer cover en mis anime favoritos? Los endings son de tus animes favoritos de tu infancia o algo así Bastante molón, ¿no? Para uno mismo Bueno, nada, gente Capítulo Termination Nos vemos en el siguiente videíto Pórtense horriblemente mal con todos los que te rodean Y el karma se los recompensará Tocándole La lotería, ¿no? Seguramente, sí Adiós